A 200 kilómetros por hora los invito a ver al navegante Jesús García, gana el primer lugar en el rally, chequenlo. Tu nombre por favor. Jesús García. Oye Jesús, platícame, ¿cómo les fue en el rally? Acabas de correr un rally, ¿no? ¿Cómo les fue? Platícanos. Sí, exactamente, corremos el rally Yerox, que es en Tlaxcala. Mi primer rally como novato con Juan Carlos Fundiano en la categoría R1, a bordo de un Ford K. Nos fue bien, tuvimos el primer lugar, le ganamos al segundo lugar casi por 40 segundos. Esa categoría es muy competitiva, siempre Juan Carlos se daba en el sexto, quinto, ahora dieron un brinco muy alto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues de echarle ganas y el entusiasmo y toda la gente que nos apoyó, los patrocinadores, gracias a ellos se hizo realidad ese campeonato. ¿Cuál es la siguiente fecha? La siguiente fecha es el 24 y 25 de agosto en Oaxaca, que es el Sierra Juárez. Ah, es el Sierra Juárez. Los esperamos para que vayan a apoyar y a ver el rally. Muy bueno, les deseamos la mejor suerte a ti, a Flaquito, que sigan los éxitos. Y un saludo para el programa Max y la felicidad, por favor. Saludos a todos. Dale, muchas gracias.